La siguiente es una recomendación para los motociclistas de Bucaramanga y su área metropolitana. Llegó la oportunidad de estrenar Moto con Dismerca, punto autorizado de Euteco en Bucaramanga, con una gran gama de motocicletas que se ajustan a la comodidad de todos ustedes. Estamos en Dismerca del Oriente, uno de los distribuidores más importantes que tiene Euteco en la región, y tenemos acá un super almacén con todo un portafolio de productos. Motocicletas de las marcas Pulsar, Discover, Platino, Boxer, Kinko, KTM y Kawasaki. En esta oportunidad Dismerca ofrece múltiples servicios, la retoma de moto usada y crédito sin importar si eres trabajador independiente. Nosotros financiamos motocicletas con el 100% del valor de la moto, motocicletas hasta 5 millones de pesos, donde le podemos financiar documentación y cero inicial para el cliente que pronto no tenga en el momento como una cuota inicial. Cada usuario de motocicleta puede traer su moto usada y eso le sirve en parte de pago para que se lleve una motocicleta de las nuestras nuevas. Recibimos las marcas de Euteco y las demás marcas del mercado. Repuestos, accesorios y servicio técnico podrán encontrar en Dismerca una opción para adquirir la moto de tus sueños. Entonces tenemos motos deportivas, tenemos motos para trabajo, motos para transporte, tenemos fáciles de manejar y por supuesto tenemos motos de gama media y gama alta. La invitación es para que se acerquen acá y tengan su crédito fácil y estrenen motocicletas.